Vamos a iniciar, este es un espacio para hablar de liderazgo y en el ejercicio de liderazgos quisiera saber ustedes hoy por hoy qué conocen de liderazgo. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad con tu teléfono celular, ¿listo? Te voy a pedir que lo hagas con tu teléfono celular para las personas que están en este momento desde el computador. Entonces trata, aquí hay un link, hay un link que nos va a llevar, toma la fotico ahí como para el código de barras y te va a llevar a un sitio donde, perfecto, aquí ya, perfecto, perfecto, perfecto. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes vean lo que está sucediendo. Perfecto, exacto, ya, ok, estamos haciendo la palabra en uves, perfecto. Aquí me están poniendo inspiración, empatía, servir, ejemplo, perfecto. En este momento hay 25 personas, 26, 30 personas que ya, exacto, súper, súper, súper. Voy a compartirles aquí para que lo veamos. Miren cómo se está viendo en este momento los cambios, perfecto, 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 sigue ganando ejemplo. Todo esto es en tiempo real, todo esto lo están haciendo ustedes. Voy a volver a la diapositiva para si de pronto alguien todavía no le ha dado clic. Nuevamente te estoy pidiendo que coge tu teléfono celular, lee ese código de barras, te va a llevar a una URL y te va a hacer una preguntita. Y la preguntita es, ¿qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en lo que es un líder? ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienes que hacer desde tu teléfono celular. Y aquí seguimos, seguimos, ya llevamos aquí las 90 personas. Vamos a dar aquí un poquito de tiempo, creo que va a dar un minutico más para ver cuál gana. ¿Listo? Para ver cuál gana. Vamos a ver, perfecto. La nube de palabras se está formando. La palabra que más se repite es la más gruesa. Cuando vean las palabras más grandes es porque de alguna manera no los quiero sesgar. Entonces, voy a volver acá. ¿Listo? Simplemente vamos a ver ahí. Un momentico. Perfecto, perfecto. Nuestro querido Google Forms. Perfecto, equipo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver acá. Ustedes están viendo un poquito lo que ustedes mismos están escribiendo. La mayoría pareciera que se va por una palabra que es ejemplo. Digamos que cuando se viene a la mente lo que tiene que ver con el ejercicio líder, viene ejemplo, apoyo, guía. Ok, guía, guía. Vienen dos guías. Uno con tilde, el otro no. Por eso aparece dos veces. Inspiración, motivador, reto. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ejemplo a seguir. Escucha, pasión, humildad, constancia, transformación, evolución. Perfecto, súper, 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 súper. Ok, equipo, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Y esto es importante porque hoy vamos a tratar de dividir esa palabra de liderazgo. ¿Listo? Digamos que un poco, un poco, un poco el punto cuando uno piensa en líder. Y si yo leo un poco las palabras que me están poniendo acá de trabajo en equipo, de ser guía, de ser un apoyo, de ser una motivador. Normalmente la palabra de líder siempre tiene una característica como que hay una persona que lidera, guía a un grupo, ¿no? Entonces que de alguna manera es una persona que tiene unas personas a su cargo y es el ejemplo, es el apoyo, es el motivador, es el que acompaña, es el objetivo, es el orientador. Y siempre está esa palabra de líder enrutada a guiar a una serie de personas. Y hoy yo me voy a distanciar de esa visual de líder para conversar un poco acerca de lo que es el liderazgo personal. ¿Listo? Y esto tiene que ver con un punto muy chévere en la vida que entendí, es que hay dos tipos de victoria. La victoria pública cuando tú eres un líder con las características que ustedes me están mencionando, que es el que guía, el que acompaña, ¿cierto? Entonces, no sé, Jesucristo, un líder político, un líder estudiantil, un líder organizacional, ¿sí? Por nombrar algunos y que, claro, la gente lo sigue por ello. Y eso lo voy a llamar la victoria pública y eso no me voy a centrar realmente el día de hoy en esa charla. Yo me voy a devolver dos pasos antes de que eso suceda en la vida de cualquier líder y es lo que yo denomino, lo que se denomina realmente como la victoria privada, ¿listo? Como la victoria privada. Y es el liderazgo, y es el liderazgo personal, ¿listo? Es decir, tú con tú, yo con yo, yo con yo, ¿listo? Yo con yo. Y la frase que van a ver durante todo este discurso tiene que ver con una que alguna vez me marcó y dice así es, tú no puedes liderar a alguien, tú no puedes liderar a nadie realmente, si primero no te has liderado a ti mismo. Tú no puedes liderar a nadie si primero no te has liderado a ti mismo. Y sobre esa, de cómo uno se lidera a sí mismo, es donde vamos a empezar a tratar de conversar el día de hoy para darles herramientas, para darles energía, para darles algunos tips de métodos que particularmente a mí me han servido mucho para guiar mi ejercicio de liderazgo personal y realmente funciona, mejor dicho. Es decir, cuando uno lo aplica realmente empieza a fluir y voy a darles ejemplos de situaciones personales o que he vivido de cómo tú lo podrías llevar a tu práctica. Muy bien, perfecto, perfecto equipo. Muchas gracias acá por el rapor. Y quisiera arrancar con esta imagen. Por favor, confirmeme en el chat si usted sabe quién es, ¿sí? En las cámaras, confirmeme ahí. Y Vale me está ayudando para ver si usted me puede decir quién es, quién es, quién es. Póngame ahí el nombre, si la conoce, si no. Si para usted le es familiar, si no, por favor, vamos allá a preguntas y confirmenme ahí. Mariana, 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 Pajón, Mariana, Pajón, Mariana, Pajón, Mariana, Pajón, perfecto. Mariana, Pajón, Mariana, Pajón, Mariana, Pajón, perfecto, perfecto. Pero, ¿pero qué es? Es decir, ahí esa medalla es de qué o qué. Y más que, es más. Vamos a ver si saben qué es. Es boxeadora, es patinadora, futbolista. creo que ya fue la que nos llevó al mundial ahora por favor confírmeme si usted perfecto perfecto bueno no nos estamos con un grupo que sale sabe cositas esto bueno yo joan y joan y me puso patinadora joan y no creo que ahí te va a tocar googlear un rato acerca de mariana mi querido joan y perfecto campeón en bicicloss después es medalla olímpica en todo lo que tiene que ver bicicloss cierto perfecto listo 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 y no le pongan no le digan ciclista más bien es como como bicicloss listo campeona de bmx perfecto demás y si uno piensa en ella como tal en ella pues yo podría decir que ya pues ella es sola no es decir ella no está liderando como tal una organización ni un equipo de fútbol ni siquiera cierto sino que incluso en su práctica bueno y seguramente tendrá algún apoyo pues no se tendrá alguien de marketing algún entrenador y demás pero ya en su profesión realmente enseña montadita en su bicicleta y dale y dale y dale y dale cierto y ella misma tendrá que levantarse entrenar y ella misma tendrá que hacer muchas cosas cierto pero entonces aquí la figura si yo la comparo no sé con un steve jobs que tendría una organización y impacta el mundo con un líder político con un líder en el religioso cierto que impactan al mundo y la gente lo sigue y para donde tenemos que se distancia un poco de de eso verdad es decir ella podría decirse que no tiene como esa base de gente cierto a la cual le está hablando ni la está guiando pero aún así sin esa base de gente yo quisiera que usted me confirmara desde lo que usted considere está bien ahí en el chat de preguntas y vale muy amablemente de ping 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 está enviando si usted considera que aplica la palabra liderazgo si ella es líder o no sé si ella es líder o no listo por por favor confírmeme ahí si usted considera que si ella es líder o no listo si la palabra si la palabra liderazgo cabe aquí es un poco un poco ya no está guiando a las personas ella no tiene que motivar a nadie ella no está siendo el ejemplo de su equipo ok 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 perfecto perfecto super ok si el líder el líder el líder el líder porque más participantes el líder de ella misma un líder que tiene ejemplo lucha tenacia disciplina ella es líder en su disciplina ok perfecto gracias lady gracias miriam por acá claudia nos dice de acuerdo a la introducción pues pareciera que si el líder ok es una mayoría de lo podemos decir que el día del deporte del propio líder o es paula andrea paula andrea te felicito me encanta la frase que has puesto ahí para la andrea es si es su propio líder en su propio líder me encanta me encanta me encanta porque esa es esa frase es poderosísima y vamos a vamos a hablar de eso el día de hoy el líder de juventud y además ella ella es ejemplo para muchos incluso que ni conoce no o sea muchas muchas jóvenes o personas se inspira yo me estoy inspirando en ella para traerle a una capacitación sí espero que no me cobre derechos de autor ni ni nada de ello pero imagínate como yo la traigo acá cierto y quiero conversar acerca de este texto y ella ni siquiera sabe que yo existo lastimosamente esto pero pero aquí voy a un punto y es que que y jenny lo dice lidera con el ejemplo es un ejemplo de conquista perfecta más miren que la palabra entonces de liderazgo uy no no la podemos entonces ver desde otro punto de vista no es una persona que esté liderando guiando hay que hacer esto yo te ayudo ve vamos a trabajar en él como normalmente vemos el rol de líder sino que arranca desde un ejercicio de liderazgo personal y claro que es un día claro que es un día listo es decir mariana viene y habla y habla con propiedad y lo que nos diga esa autoridad cierto y incluso no tiene ninguna sin tener una ascendencia jerárquica no es que mariana sea mi jefe pero muy seguramente si mariana llegue me da una recomendación guau muy seguramente yo la voy a voy a tomar y tiene que ver un poco con lo que con lo que yo llamo el liderazgo personal se vuelvo y repito la frase que les dije que les iba a ser muchas veces el día de hoy no puede uno no puede liderar a nadie uno no puede liderar a nadie antes de liderarse a sí mismo esto entonces dónde entra el juego aquí de maría yo no sé si usted sabe qué es cuántas cuántas pistas de biciclos cuántas pistas de biciclos de talla profesional hay en colombia cuando mariana era niña ahora pues ya me van a decir hay por las que fundó mariana perfecto cuando ella era niña cuántas cuántos cuántos patrocinadores estaban dispuestos realmente invertirle cuánta cuántos entrenadores top tiene colombia para decir que sacó a una a una a una mundial a una a una a una de mx cierto y si lo vemos desde esos puntos de vista pues realmente pues yo creo que no es mucho no no es que sea no es que hayamos sido una potencia de hecho no lo somos no no somos un país ni con una ni con una infraestructura ni con una educación ni con ni con una línea de apoyo para decir que es que hay una persona que vamos a sacar campeona entonces cómo es posible y aquí quiero que me lo que lo que él te venga a la cabeza me lo cuentes que en un país donde pronto las condiciones no están dadas donde no está el apoyo donde no hay infraestructura donde muy seguramente mariano hubiera podido ser contadora administradora hacer una carrera profesional como como cualquiera cierto cómo es posible que cuando todo es adverso tengamos una personita que haya cambiado el chip y no haya sacado el estadio y se haya vuelto referente del mundo en esto por favor confirme ahí por favor confirme ahí usted que cree usted que cree y ahí vale rápidamente me está ahí confirmando las cosas porque porque esto es curioso no una cosa es decir bueno en brasil hay futbolistas y sale muy buenos pues perfecto ni sobre así la cuna no son llevan tantos millones de personas tanto juegan a la pelota pero en este ejercicio siempre siempre me ha causado curiosidad compartir esa reflexión que algunos de los de dónde no de dónde salió a leer aquí a dianilla pedra pedraza nos dice porque lo importante es apasionarse por lo que quieres la mentalidad de ella nos dice carlos ribera la pasión que tiene porque soñó en grande nos dice alexa sandra llanes me dice porque es su inspiración ok jenny nos dices por su tenacidad la pasión por lo que hace por la resiliencia claudia nos dice por tener un objetivo claro a ver a ver ella es lo decidió y sacrificó para ello tiene una pasión la resiliencia nuevamente nos dice nelly perfecto a ver el innovar le apuntó a lo mete y perseveró kevin nos nos agrega valor aquí diciéndonos también que los japoneses hablan de él y el ikigai el ikigai y se los recomiendo que lean las teorías la flor que hay alrededor del propósito de la vida y todo lo que está asociado de ellos súper súper gracias german nos dice amar lo que haces ok perfecto muy bien y vamos en esa línea wow gracias más respuestas quiere lo que hace amor propio perseverancia no le dio miedo bien aquí es increíble es increíble gracias a todos por la conexión que estamos teniendo acerca de esta conversación porque realmente realmente nos llama la atención como muchas personas en situaciones adversas realmente logran resultados y se vuelven ejemplo para ello y tiene que ver mucho en serio con con una capacidad de liderarse a sí mismos listo y esa capacidad se aprende muy seguramente algunos más fácil que otros mostraron vienen por defecto pero hoy yo quiero hablarles de esa capacidad y hoy hoy un poco es que 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 le puede servir a usted para tratar de construir cosas en su vida sobre las cuales usted no tenga excusas y que es normalmente esas excusas porque maría no hubiera podido tener muchas excusas mariano era puede decir no pero que no va a morir de hambre yo me imagino las conversaciones de una niña de 67 años diciéndole al papá papá yo quiero ser campeona del mundo en bmx y el papá oa los amigos y uno además si se lo cuentan a uno ahora uno dice bueno pues está mariana de pronto le pega no pero en esa época me escuché que va a vivir a morir de hambre están en cierto y entonces entonces el ambiente que la rodea es un ambiente negativo y el ambiente te permea te permea y si y si y si tú no eres fuerte con un liderazgo personal fuerte y no la tienes clara el ambiente te permea y mariana no logramos poder encontrar hoy y ser amiga y decir yo mariana y que has hecho no yo soy no sé una autóloga por decir cualquier cosa listo estudió antología hay que pasó con alguna vez me dijiste que ibas a hacer y vas a estar en el mundo del bmx que pasó eso no sonó nada aquí no habían pistas no habían entrenadores patrocinio no había yo no me voy a morir de hambre y esa conversación es igual de válida listo pero entonces qué fue lo que realmente hizo que ella tuviera una historia diferente pues su capacidad de liderarse a sí mismo listo de liderarse a sí misma y entonces en liderazgo yo quiero mostrarles esta imagen y pueden tomarle foto no hay ningún inconveniente si quieren que ellos salgan la foto pues aquí estoy perfecto no hay ningún inconveniente que tiene que ver con que el liderazgo es un camino que tiene tres grandes momentos de madurez vale el primero lo vamos a llamar la dependencia y es que necesitamos a otros para conseguir lo que queremos esto y no y no y no estoy hablando y no estoy hablando y no estoy hablando de un niño solamente listo pero por ejemplo usted quiere ir al gimnasio y usted lleva años queriendo ir al gimnasio pero hay algo que se le impide hay algo que se le impide está haciendo frío al gimnasio está muy lejos no tengo plata es decir está todo dado para que usted no vaya cierto usted quiere hacer dieta pero hay algo que se le impide y está todo dado para que usted no haga dieta cuando hablo de que está todo todo es que usted llega a la casa y le dan las cosas con azúcar hay chicharrón hay cosas y todos los sirven cierto y usted le da pena decir que no y se lo come o se lo invitan a un asap lo mismo una hamburguesa la frase no se tiene que tomar con coca-cola listo y se quiere dejar el azúcar entonces pero como trata con una como una mujer así coca-cola es ilógico y entonces realmente te cuesta te cuesta tomar decisiones y avanzar y estoy hablando de cosas sencillas vale acerca de lo que quieres para tu vida y de pronto en ese momento necesitas de alguien necesitas de alguien te vas al gimnasio si tienes un amigo que te impulsa vas a hacer dieta cuando tu esposa tu pareja hace dieta cuando cuando quieres no sea hacer algo que de pronto te cuesta necesitas de otra persona eso lo vamos a llamar dependencia pero por lo menos lo estás haciendo listo tenemos que la dependencia sea positiva la independencia empieza cuando empezamos a conseguir lo que queremos gracias a nuestro esfuerzo en ese mismo nivel de madurez pues usted ya no depende de un estímulo externo ya no depende de su amigo que le diga bueno natalia vamos al gimnasio no vas o no vas yo voy no depende de que esté lloviendo no está lloviendo yo voy te invitan a una al corral te invitan a mcdonald no yo me tomo una botellita de agua y ya llegas a un punto y es un punto muy poderoso realmente de ser líder de ti mismo o de ti misma esto y ya cuando eso empieza a suceder empieza después a un poco a un poco a un poder a convertirte a convertir en un en un líder que llega a otras personas pero tú no puedes llegar a otras personas si primero no te has liderado a ti mismo es decir si no te has destetado de algo de alguien has creado tu propia madurez de independencia como estamos hablando en el ejemplo de mariana y ya por sí solo ya si usted logra eso de ahí para adelante el ejercicio de liderar a otros va a ser mucho más sencillo porque realmente lo estás demostrando con el ejemplo por equipo confírmeme en el chat de preguntas con un sí 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 voy bien si esto está teniendo sentido si les está gustando la charla por favor mi querida vale confirmame que me está diciendo la gente por favor a ver a ver perfecto 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 muy bien si cómo vamos perfecto perfecto entre más y me pongas vas a participar en una rifa del iphone 13 pro max de 512 que muy seguramente muy seguramente entre más y me pongas en el sí 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 estaríamos dispuesto a reparar vamos a ver si ya pusieron sí o no a ver a ver a ver a ver a ver perfecto perfecto tenemos primero gracias vamos me vas contando vale quién pone más y por favor listo clave eso listo ok perfecto listo muy bien entonces el primer concepto que quiero compartirles el día de hoy para esto es la definición de reactivo versus proactivo o una persona es reactiva o una persona es proactiva una persona es reactiva o una persona es proactiva listo y quiero quiero desligar un poco de pronto de los conceptos que tú tengas acerca de estas dos palabras porque quiero llevarlos a estas dos definiciones listo la persona proactiva es la persona que toma una iniciativa frente a una situación convirtiéndose en protagonista de la situación la persona reactiva es la persona que se siente víctima de la situación impidiendo influenciarla entonces o eres proactivo o eres reactivo listo y esto yo lo yo y eso es muy fácil de evidenciar porque se evidencia en el lenguaje sí cómo habla esa persona acerca de determinado tema y yo te diré quién eres cuando tú hablas culpando al resto del mundo de lo que está sucediendo eres una persona reactiva me explico no es que con mi jefe no se pueden estar dando la responsabilidad a tu jefe de esa situación no es que la pandemia y con la pandemia lo cambió todo y por eso entonces me quedé sin trabajo y entonces la vida es mala y entonces dios es malo y en eso estás usando digamos la palabra y tus pensamientos se están enfocando en algo que no puedes controlar no puedes controlar el tipo de tu jefe ni tú ni tú ni tú ni tú ni la pandemia ni nada listo y y ese vocabulario hace que tu mente se empiece a centrar en cosas que no puedes solucionar es decir estás dejando la responsabilidad en un tercero y cuando tú dejas la responsabilidad en un tercero no puedes cambiarla porque lo único que tú puedes cambiar es cuando tú asumen la responsabilidad de la situación y esto que parece elemental no lo es porque nuestro cerebro no se empieza a jugar muy malas pasadas nuestro cerebro por defecto es victim es víctima de lo que sucede entonces volviendo el ejemplo del gimnasio esto estamos en el gimnasio entonces empezó a llover si la persona es reactiva se siente víctima de la situación no empezó a llover no que no no yo ya no voy al gimnasio resulta que le fue mal con un cliente en la situación con un cliente estaba que fue mal con un cliente se sintió mal no yo ese cliente no vuelvo yo sé que ese cliente me grito ese cliente tal cosa póngale atención póngale atención a lo que pasa cuando una persona cuando una pareja se separa usted habla con su amigo yo tengo un amigo que se separó hace poco se llama marcos marcos que te pasó no es que esa liliana es esto 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 no lo entendíamos no es que la pandemia sirvió para yo darme cuenta quién era liliana liliana también es amiga me dio liliana que te pasó nada si yo te contaré es que ese marcos es esto esto es gracias a la pandemia llegó para contarme para mostrarme quién era marcos realmente en esas dos conversaciones yo interpreto que nadie asume la responsabilidad del resultado nadie ninguno de los dos asume la responsabilidad del resultado entonces es más fácil responsabilizar a un tercero o alguien de la situación que a mí mismo mariana yo no yo que iba a ser yo que iba a montar bicicleta pistas no había plata no había entrenador no había eso es para serte honesto es hasta eso es hasta un deporte de hombres listo una mujer ahí como que la empiezan a ver rara empiezan a decir que ve que estamos en que está pasando porque sí eso no era para mí toda 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 la explicación de por qué no se pudo la tiene clara en ese caso versus una persona proactiva una persona proactiva es aquella que entendiendo lo que pasa en la situación decide cómo influenciarla pero es un tema muy poderoso de programación neurolingüística de cómo tú te estás expresando y cómo tu mente empieza a trabajar porque te puede jugar una mala pasada en cualquier momento entonces volviendo el ejemplo de mariana mariana diría no hay pistas ok eso yo no lo puedo controlar pero qué puedo hacer con las pistas que hay puede entrenar más duro no hay entrenadores ok pues no lo puedo controlar entonces voy a mirar dónde están y resulta que encontró a un entrenador en eeuu y resulta que una tía estaba en eeuu y entonces habló con sus papás para que la dejaran ir a eeuu durante unos creo que fue seis meses y pudiera probar y pudiera vivir la experiencia a ver si le gustaba y ella misma lo solicitó se buscó su billete los papás le ayudarían pero ya estuvo listo no había patrocinio ella empezó a tocar puertas mire es que yo creo que señores ponimiento yo creo que esto puede pasar o venga señores no sé quién yo creo que esto va a pasar inviertan el deporte y empieza la en las dos situaciones pues lo externo era lo mismo pero la forma en que interpretó lo cuál era su rol en esa situación fue lo que cambió entonces si yo escucho a alguien no es que mi esposa jode mucho yo sé que está siendo reactivo es decir no se está liderando a sí mismo porque si jode una persona proactiva me dice si tenemos diferencias pero mira que ya le hacemos hablado yo asumí el rol y le pedí que habláramos media hora acerca de las cosas que no me gustan que no me gustan y te cuento manuel que con mi esposa me di cuenta que ella tiene unos temitas de forma de comunicarse le compré un librito la llevé a un curso yo también participé en ese curso y hoy por hoy tenemos un matrimonio espectacular entonces la forma en que tú abordes la situación va a determinar si estás siendo proactivo o reactivo por favor equipo confirme ahí en el chat si estoy siendo claro por favor equipo por favor y recuerde los is si 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 hasta aquí estoy siendo claro en la diferencia entre estos dos conceptos si para ti está siendo claro si es si está siendo claro por favor si no pregúntalo ahí también es el momento de que la diferencia entre proactivo y reactivo por favor valerí confirma me que dicen las personas perfecto 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 porque vamos a entrar en el proceso de entender cómo trabajamos la mente para pasarla a proactivo martica castillo está necesitando celular al igual que le indicó ya sos no le cabe una y a ese sí me encanta perfecto 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 martica y lady o alejandro bravo yo creo que hace años está soñando con cambiar de celular mejor dicho me dejó aterrado muy bien perfecto listo 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 equipo vamos a ver este vídeo que era rechazado que faltarle vale me confirmas al chat si 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 se está escuchando no era menos que nadie un segundito porque creo que debo cambiar debo cambiar a cada cierto sí así se está escuchando perfecto y que tenía muy buenas capacidades y de ahí ya empieza acá camino a decir es que yo canto y a mí me gusta mi madre sea un hombre muy independiente porque ella me enseñó a hacer todo en mi vida pero dios y la vida me dieron una compañera maravillosa fue abril abril llegó a la vida de camilo hace siete años a mí no quería tener una perra que lo acompañara que estuviera con él en su vida y así se cumplió en el programa tengo una ilusión me gustaría que te acompañara un perro pues claro me sigo con los animales se volvieron inseparables camilo viaja con ella duerme con ella es como la hija que él llama nosotros decimos en casa abril no le faltas y no hablan y ya no es yo en su Felicitaciones, tu voz será escuchada en las audiciones, ya, sigue. Felicitaciones, que no me voy a decir lo que a mí. Ay, qué emoción tan berraca. La verdad que es una emoción muy grande. Me tiembla todo de los nervios a demostrar que el ser ciego no me impide llegar a donde quiero llegar. Y como siempre, enseñar a Colombia a ver con los ojos de nada. La verdad es que sí. Lo peor que me podría pasar en la audición, los nervios, no sabe uno que de pronto se le salga un gallo por ahí y que no vea a quién se me volteó. La verdad es que sí. Ya tienes que vivir en la audición, la verdad es que es lo que Dios quiere decir. La más bonita, la más esferta. Y es tan difícil que también te amaran, los corazones, los dos flechas. ¿Quién se está conmigo? ¿Quién se está conmigo? ¿Quién se está conmigo? ¡Oh, Dios mío! Buenas noches, soy Ricardo Quiero saber cómo te llamas Mi nombre es Camilo Martínez Vengo desde Río Negro, Antioquia Camilo, nos emocionaste mucho Y quiero que sepas que tu voz nos cautivó a todos Porque en simultáneo volteamos nuestra silla a los cuatro Pero cuento una cosa, señor Ricardo Montaner Esta opción para mí fue doblemente a ciegas Camilo, soy Andrés Cepeda Me tomamos un poco tiempo Darme cuenta que te quería en mi equipo Las primeras notas me hicieron sentir Ese fervor popular que tienes en las venas Darnos vuelta y encontrar que tampoco nos podías ver todos nosotros Es una gran sorpresa ¿Quién se me gustó primero? ¿Quién fue? Yo, yo, yo Esta es una gran oportunidad para demostrar que Si yo pude siendo ciego, ¿por qué no va a poder usted que me? No, ustedes de quién sabe que soy Camilo Yo conozco de vista, mujeres Qué lindo Qué hermoso eres El tipo tan espectacular Estantaste perfecto Dios la bendiga Con emoción Yo creo que todos aquí nos erizamos Quiero que me presentes a tu perrito ¿Cómo se llama? Se llama Abril Abril, ya he estado contigo mucho tiempo Ella tiene siete años conmigo Es mi libertad, son mis ojos Es una fiel compañera Mi hija Es mi amiga Sobre todo que para mí Significa independencia y libertad Me sacaría con el perrito Camilo, te habla Camilo, te habla Alberto Santa Rosa Y por este acento Puerto Riquelísimo Ya sabes que soy Tu voz tiene todo lo que A mí me gustaría que tuviera la voz Todo eso que tú Acabas de decir Se proyectó a través de ese corazón Y salió por esa garganta A mí lo único que me resta Es decirte que Me encantaría que estuviera en mi equipo Y que Dios te bendiga Esa manera de cantar Y yo me imagino A Camilo No solamente cantando Una ranchera Porque esa voz Sirve para muchas cosas Y ese sentimiento No es usual Encontrarlo Yo con mucho respeto No veo Pero podría algún día Tocar tu rostro Y saber cómo eres Esa es la vida ¿Puedo escoger ya? ¿Puedo escoger ya? Ya En un abrir y cerrar de ojos Vamos a escoger Mi mamá me dice Siga tomando para que vea Pero yo no tomo Yo no tomo Yo no tomo Soy conductor elegido siempre Con todo respeto Nunca me casaría con una ciega Ustedes se me han hecho casado Con una ciega Mi amor Busque el bebé No, busquelo usted Mi amor No lo veo No, no es Vamos a escoger entonces Yo quiero Hijo al hombre Nos ven tan buenos todos Que Dios Me pega Yo voy a Panelu Maestro Andrés Se puede dar con usted Muy bien equipo Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Aquí le tengo una preguntita Para que me colabore Si ya estás en celular Yo había puesto esta actividad al inicio Entonces Ahí te va a llegar la pregunta Si no lo habías puesto Te voy a invitar a que Le des Coge tu celular Lee el código de barras Y te va a llevar directamente Una pregunta que tengo para ustedes Y vamos a ir viendo Cómo va Gracias Ya tenemos alrededor de 40 personas Que nos están confirmando Muy bien Súper Perfecto Nuevamente desde el celular Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué opinan? Ok Perfecto Vamos a ver 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 ahí 30 segunditos más Ya estamos llegando Las 100 personas Que están ahí Calificando Recuerda Si tienes un teléfono celular Simplemente Simplemente Como cuando uno hace en el Ya en el restaurante ¿No? Ya en el restaurante No volvieron a poner cartas Se ahorraron esa plática Aquí en adelante Muy bien Equipo Súper 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 Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ir viendo Muy bien Muy bien Ok 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 Los voy a compartir en este momento Cómo están las votaciones El 97% El 97% del equipo Considera que es proactivo Hay un 3% en este momento Que considera que es reactivo Perfecto Y le voy a agradecer A los que de pronto Puntuaron reactivo Que de pronto en el chat De preguntas Nos compartan un poquito Por qué consideran Que es reactivo Y sería interesantísimo De pronto Para que lo conversara ¿Listo? Muy bien Muy bien Súper 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 Gracias a todos los que Están participando Listo Bien equipo Entonces Desde mi punto de vista Pues realmente Es proactivo ¿Cierto? Es proactivo Por todo lo que hemos Venido conversando Y tiene que ver mucho Con el Con el lenguaje ¿No? ¿No? ¿Qué inspira Camilo Cuando habla? Pero más que ¿Qué dice? ¿No? Y uno podría decir Camilo hubiera podido Tener una actitud Diferentísima hacia la vida Echarle la culpa A su ceguera Entonces Uno estaría escuchando Otro Este tipo de conversación No es que la vida Es difícil No es que yo fui ciego Es que ustedes ven Yo no veo ¿Cierto? Es que Dios se ensañó conmigo Por decir un tema De Dios Y empieza Es que Es que yo no tengo Por qué trabajar Es que yo no tengo Ningún talento Es que Y empieza Empieza A llenarse Su mente De situaciones Que le impiden avanzar ¿Listo? Sin embargo Una persona Proactiva Es una persona Que ante las circunstancias Empieza A ver ¿Qué tipo de soluciones Puede haber? ¿Listo? ¿Qué tipo de soluciones Puede haber? Y eso es clave Porque Lo que termina sucediendo Lo que termina sucediendo Es que Camilo dice Pues yo no puedo ver ¿Ok? Pero puedo cantar ¿Listo? Yo no puedo moverme solo Pero Resulta que existen animalitos Que me pueden guiar Venga Venga yo miro Cómo es que es la vaina ¿Cierto? Yo 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 a la gente Le genero lástima Pero entonces Yo no quiero generarle lástima ¿Qué debo hacer Para no generarle lástima? Me visto bien Me pongo bonito Le pongo sentido El humor a la vida Me duele El tema de la ceguera En algún momento Vamos a darle la vuelta Que no me duela Vamos a reírnos De mi ceguera Y entonces empiezo A hacer chistes No sé si No sé si recuerdan Los chistes Yo nunca me casaría Con una ciega Si Imagínense Buscando al bebé ¿Cierto? Yo nunca sería El conductor elegido Y eso es un trabajo Poderosísimo De liderazgo personal Que en el fondo La base en común Que hay entre Camilo Y Mariana Es que No es que estén liderando gente Se están liderando a sí mismo ¿Cierto? Se están liderando a sí mismos Están dejando la dependencia Para convertirse en interdependientes Ser personas Que logran liderarse a sí mismo Porque aunque las circunstancias No les favorecen No les favorecen Ellos entienden Cómo pueden influenciarla Cómo pueden darle la vuelta Y sobre eso Es que tu liderazgo crece ¿Listo? Porque de lo contrario Camilo Es que es muy curioso Lo que le voy a decir Camilo hubiera podido decir Yo soy ciego Yo no puedo trabajar Yo soy ciego Yo no puedo hacer nada Yo soy ciego Y lo más curioso Es que la gente Que está alrededor Le diría Pobrecito Camilo Tiene toda la razón Sí Camilito No tal cosa La vaina Y entonces el ambiente De no exigir De no mostrarle El otro camino A Camilo De ser No sé Complaciente Con su sufrimiento Y con su desgracia Lo termina de enterrar ¿Listo? Entonces equipo Por favor Confírmeme Si hasta aquí estoy siendo Claro Con estos dos ejemplos De lo que es Ser una persona proactiva Y lo que es ser Una persona reactiva Confírmeme ahí Por favor Le voy a pedir a Valeria Que me colabore Con lo que nos está diciendo Las personas Sí perfecto Perfecto Los que pronto Me pusieron reactivo Les agradezco Que me digan Ahí Yo creo que fue reactivo Por esto Como para yo comprenderlo El querido Edilberto Arango Está derecho Con esos is Ya le va a ganar A Martica A ver A ver A ver A ver Perfecto Súper 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 Miriam Gracias Fernando Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Ok Ok Sí Perfecto Súper Claro Mi querida Geraldine Perfecto Estás On fire Con esos is Perfecto Fernando Súper Gracias 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 A todos Perfecto Listo Igual Si al final Hay alguna duda De por qué Considero que es proactivo Me lo informan No puede haber sido Un error de dedo El que Lo puso acá Listo Bien Entonces Ustedes miran Bueno Manuel Listo Ya Estamos claros Y entonces ¿Cómo hacemos Para volvernos Proactivos? Entonces Aquí voy a compartirles Un poco Una metodología Que me gusta mucho Que 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 Se convierte En un En un paradigma O en una forma En que yo vivo La vida Yo Manuel Castrillón Después de que La conocí Y tiene que ver Con los dos círculos De la energía Listo Y lo voy a tratar De explicar Lo más Didáctico posible Para que ustedes Traten después De hacer este ejercicio En sus vidas Como tal Entonces Lo primero Que yo quiero Que usted Entienda Es que Como seres humanos Y lo que nos Diferencia Realmente De cualquier otra Especie Es la capacidad De elegir Es que Entre un estímulo Y una respuesta Usted Tiene la capacidad De elegir Y lo que normalmente Nos está pasando Como sociedad Es que Hemos perdido La capacidad De elegir Y creemos Que la respuesta Ya la tenemos Por defecto Por ejemplo Usted va en el carro ¿Listo? Y hay un trancón Y entonces O viene alguien Hay un trancón Y todo el mundo Empieza a pitar 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 Y usted Hasta que usted Empieza también A pitar Y se empieza A enojar Y entonces Lo llama Su esposa Y usted Pero ¿Por qué me llamas? Que estoy en un trancón Y esto se arma El tierrero ¿Listo? Y usted trata De devolver la película De devolver la película Y decir Yo ¿Por qué respondí De esa manera? Y se da cuenta Que usted no eligió Sino que usted Respondió en automático Porque cuando uno Devuelve la película Uno dice Yo tampoco Yo hubiera elegido Poner musiquita Que me gusta Poner la W O Blue Si le gustan las noticias O poner música clásica O poner Maluma O Danny Yankee O bueno ¿Cuál es que es el otro? Bueno El que le guste Y me había gustado Y en vez de Yo contestarle Con tres piedras En la mano Y haber contestado Yo ¿Por qué no elegí Algo diferente? Yo ¿Por qué no elegí Algo diferente? Yo ¿Por qué no elegí Hola mi amor No va bien Aquí en un trancón Me va a demorar un ratito Pero ya va bien Camino No te preocupes ¿Por qué no pude elegir? Porque pareciera Que hubiéramos perritos O animalitos Pues que me pegó Una patada Y de una contesto Con lo primero Que se me venga a la mente Esa capacidad De elegir Es lo que nos permite Realmente definir En dónde debemos Poner nuestros pensamientos Y nuestro vocabulario Y esa capacidad De elegir Y la que tenemos Que recuperar Como sociedad ¿Listo? Entonces hay un concepto Que se llama Los círculos de energía Los círculos de energía Y el concepto dice así Existen dos círculos Donde tú puedes poner Tus energías Cuando hablo de energías Es tus pensamientos Tu fuerza A lo que le quieres Dedicar tiempo El círculo de la preocupación O el círculo de la influencia En el círculo de la preocupación Vamos a poner Todas las cosas Que nos preocupan Y sobre las cuales No tenemos ningún control Aquí estoy dando Algunos ejemplos Es que mi jefe No me comprende Cuando yo digo eso Mi energía Se mete en el círculo De la preocupación Es que la empresa Nos pide resultados Cuando yo digo eso Mi mente Se queda en la preocupación Es que la competencia Es mucho más económica Por eso yo no vendo Es que mi pareja Es de mal genio Es que el tráfico Está muy alto Es que las capacitaciones Son virtuales Eso hay gente Que le preocupa Es que las capacitaciones Son virtuales Y no es lo mismo Que presenciales Entonces qué pereza Empieza la mente A quedarse pegado En cosas que usted No puede controlar Usted no puede controlar La frase Es que mi jefe No me comprende Es su jefe Usted no lo puede cambiar Si usted se queda ahí En esa frase Usted queda Es preocupándose Por algo Que no puede cambiar Que la empresa No es que la empresa Nos pide resultados Si es que la empresa Si usted se queda En ese pensamiento Es el mismo pensamiento De Mariana Diciendo Es que aquí no hay canchas Es que aquí no hay pistas Es que aquí no hay entrenadores O el mismo de Camilo Es que yo no puedo caminar Porque soy ciego Es decir Empezar a diferenciar Las frases Que tú estás emitiendo Y en las cuales Tu pensamiento Se está quedando pegado Para que definas Si estás hablando Si estás hablando Acerca de algo Que no puedes controlar O Las metemos En el círculo De la influencia Empezar a hablar Acerca de lo que Sí podemos controlar Y este ejercicio Y este ejercicio que parece Básico Realmente es muy complejo En el día a día Porque el ser humano Está acostumbrado A excusarse Y a Que la falta De resultados Tienen una explicación Que no corresponde Que no le corresponde A él Es decir Vivimos felices Inventando excusas No asumiendo La responsabilidad Del resultado Es decir Es un equipo comercial Para dar un ejemplo Que yo le escuche Esto está muy duro Es que la competencia Está muy cara Y si esa es la única Conversación que me sostienen Yo digo Aquí hay un inconveniente No están asumiendo El resultado ¿Listo? Diferente es cuando El equipo comercial Me dice No, estamos haciendo Un trabajo de formación Nos estamos trabajando O el comercial me dice Asumo la responsabilidad Que no sé negociar Asumo la responsabilidad Que no sé defender valor Asumo la responsabilidad Que cada que el cliente Me pide descuento Yo de una se lo doy Y cuando eso aparece Es que usted puede cambiar Porque si usted sigue pensando Que la culpa está allá afuera Ese es su más grande problema Entonces Cuando tratamos De hacer este ejercicio Conversacional Tiene que ver un poquito En entender Cómo yo construyo Más pensamientos En mi círculo de influencia Yo no puedo cambiar Que la competencia Sea más barata Ah Pero yo sí puedo Fortalecer mi influencia Para que el cliente Tome la decisión conmigo Yo no puedo Hacer nada Si me quedo pensando Que es que mi pareja Es mal geniada Ah Pero yo sí puedo trabajar En mi persuasión En mi paciencia Y en mi forma de enseñarle A cómo deberíamos comunicarle Yo no puedo Hacer nada Que la empresa Me pide informes Cada rato ¿Listo? Pues lo necesitan Para la DIAM Para lo que necesiten Pero viéndolo bien Yo sí puedo Volverme más hábil Armar unas Excel Unos macro en Excel Dejar esto mejor organizado Y creo que si me organizo Yo puedo responder A las necesidades de la empresa Yo no Yo no puedo hacer nada Si el webinar Que haces Si esa Lo hacen virtual A mí me encantaría Que me llevaran a un hotel Y no sé No, para todo va Hay que llevar a un hotel Tampoco va ¿Cierto? Pero venga Pues yo no puedo Si ahí está Pues entonces más bien Me adapto Me pongo una buena silla Un café ¿Cómo me siento? Si me está dando pereza Me paro Y yo me adapto ¿Cierto? Entonces empezamos a ver Que los dos círculos Juegan un papel importantísimo En nuestra vida Porque dependiendo De dónde estén tus pensamientos Ahí O creces como líder O te desapareces Como líder Como líder En el ejercicio De liderazgo personal Vuelvo aquí El ejemplo del gimnasio Está lloviendo Está lloviendo Yo Está lloviendo Es una frase Que la llevo al círculo De la preocupación Porque es algo Que no puedo controlar El presidente Que quedó en Colombia No es el que yo quería Es una frase Que la llevas Al círculo De la preocupación Porque es algo Que no puedes controlar La competencia Se bajó Los calzones Y está Haciendo locuras En el mercado Si yo me quedo ahí Y eso es lo que yo Verbalizo Y en lo que yo pienso Círculo de la preocupación Si yo no me doy cuenta Que estoy ahí Ahí me quedo Ese es el riesgo Del ser humano Por eso es que son Estos espacios formativos Para que usted haga Un alto en el camino Y diga Oiga ¿En serio? ¿En dónde estoy? ¿Cómo estoy verbalizando Las situaciones? Cada cuánto Yo me estoy responsabilizando De las otras Volviendo aquí al ejemplo Está lloviendo No puedo hacer nada Pero quiero ir al gimnasio Porque quiero mejorar Mi cuerpo Compro una sombrilla Me levanto más temprano ¿Quién dijo miedo? Me tomo un cafecito Y me voy para el gimnasio Listo Perfecto ¿El presidente que está No te gusta? Y entonces Empieza Hay gente que empieza En las redes sociales Yo no sé cómo hacen Y empiezan a descargarse Todos los días Un post diferente Y le contestan Y su energía está ahí pegada Y yo dije Esta gente Pegada O sea Eso ¿Qué puedo hacer? Pues Trabajar más Trabajar diferente Hablar con mi contador A ver cómo Vamos a mirarlo A esa reforma tributaria ¿Cierto? Me voy del país O me quedo y trabajo Y mentiras Que no era tan Tan difícil Como estaba pintando O vea que hay cosas buenas Y vea que yo puedo hacer Círculo de influencia Sobre esto Al final Recae Dónde va a estar Tu capacidad Para avanzar en la vida O tus pensamientos Y tu vocabulario Lo dejas en la preocupación O lo dejas en la influencia Por favor equipo aquí Por favor Confírmeme Si vamos bien Si estoy siendo claro Si los dos círculos Te están quedando claros Para que por favor Me lo confirmes en el chat Y mi querida amiga Valeria Me esté confirmando ¿Cómo vamos? Si los dos círculos Están quedando claros Finalmente es un ejercicio mental Apoyado Fortalecido Por tus palabras ¿Listo? Por tus palabras En la medida en que Tú empieces a notar Que estás hablando De las cosas Que no puedes controlar Estás creciendo En tu círculo De la preocupación En la medida en que Sientas Que lo que hablas Y lo que piensas Están en el círculo De la influencia Tu liderazgo aumenta Y les voy a contar aquí Un ejemplo Un ejemplo personal Para cerrar este tema Tiene que ver con Mi profesión Tiene que ver con mi profesión Es Yo tengo una compañía Que es evolución Aprendizaje divertido Tengo un equipo Y demás Pero siempre hacíamos Las capacitaciones presenciales Y nos hemos caracterizado Siempre durante toda Nuestra vida De hacerlas divertidas De poner juegos Legos Materiales Cosas Para hacer todos los trabajos Que hacemos de competencias Divertidas Y es un kit Es decir Es un kit Cuando llegó la pandemia Cuando llegó la pandemia Ninguna empresa Nos contrataba Pues nadie Primero que todo ¿Quién quería formación? Nadie sabía Para donde iba Segundo Presencial Ni locos ¿Cierto? Es decir Tercero Los presupuestos caídos Y lo único que empezaba Yo a ver en los correos Era Era Emanuel ya no Este año no Emanuel no No, 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 no Es más Los mismos gerentes De gestión humana No sabían ni para dónde iba la vaina ¿Listo? Y yo empecé a caer En el círculo de la preocupación Yo verbalizaba Esto está muy duro Mi negocio se acabó A mí como que me va a tocar salirme No sé Hacer otras cosas Vender tapabocas Yo le decía a mi esposa El negocio se nos acabó ¿Quién sabe cuánto va a durar esta pandemia? ¿A qué hora vamos a volver a los salones? Los vuelos se cancelaron Entonces yo mantenía en hoteles En vuelo, en aviones Todo eso Todo eso Eso fue en cuestión de semanas Cada uno lo vivió a su manera Y yo he empezado a verbalizar eso Y mi pensamiento era ese Era preocupándome Por cosas que yo no podía controlar Cuando era que llega la vacuna Le decía yo a mi esposa Imagínense ¿Cierto? La mente me empezó a jugar Una mala pasada Con todo y esto Que esto es un tema Que yo conozco y manejo Fue una semana muy compleja Donde mi círculo de la preocupación Sin darme cuenta Me empezó a inundar Y yo llamaba a otros coach O a otros conferencistas ¿Qué? ¿Cómo van? Esto está enredado Manuel Esto no acabó el negocio Esto está enredado Esto está enredado Esto está enredado Todo enredado Porque incluso Para serles muy honestos Nosotros éramos anti Antivirtualidad No era que Webinar Ni Teams Ni Zoom No existieran Existían Pero Yo particularmente Los conferencistas No nos motivábamos a hacerlo Porque decíamos Que las experiencias No se podían tener De la misma manera Y eso era Una falacia ¿Listo? Yo volví Yo tengo Estos dos círculos grandes En mi habitación ¿Cierto? Yo tengo dos círculos grandes Con unos postes Y por alguna razón Por esa época Había Lo había Mi esposa Lo había cambiado De lugar Yo no los había visto No estaban frente a mí Por esa semana Que les digo Y los encontré Arrumados Debajo de mi biblioteca Bueno, los abrí Otra de los círculos Con mis esposas Yo decía Manuel, ¿qué pasa? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi vocabulario? Claro, me di cuenta Que había agrandado Mi preocupación Y ahí yo ya estaba pegado Entonces ¿Qué debo hacer Para construir Otra vez en el círculo La influencia? ¿Yo cómo puedo Influenciar la capacitación? Yo no soy bueno Yo nunca he dado una conferencia Yo ni tenía Teams Ni Zoom Ni nada Yo no soy bueno en eso Tengo que cambiar este chip Entonces Tengo que volverme mejor Tengo que volverme muy bueno Tengo que mirar Cómo involucro juegos Y actividades Ya desde la virtualidad Porque eso es lo que va a suceder Y empecé Pa, pa, pa A educarme Ta, 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 ta Yo no puedo hacer nada Con la pandemia Pero sí puedo educarme Yo no puedo hacer nada Con que me estén cancelando contratos Pero sí puedo educarme Yo no puedo hacer nada Con lo que está pasando allá afuera Pero sí puedo educarme Y desde esa educación Mi portafolio empezó a cambiar La forma de hacer las conferencias Me iba a cambiar Y hoy por hoy Hay un negocio Completamente diferente ¿Listo? Pero todo pasó Porque gracias a Dios En serio Volví Y me acordé de este ejercicio Porque donde no Yo estaría diciéndoles lo siguiente Yo tenía un negocio muy próspero En la presencialidad Pero la pandemia llegó Y se me fue Y hoy por hoy Estoy vendiendo zapatos O estoy vendiendo seguro O estoy vendiendo Qué sé yo No importa ¿Listo? Le hubiera echado la culpa a alguien De el resultado Y eso es lo que no nos puede pasar Bien equipo Entonces Un poco es lo siguiente Que el cliente sea indeciso Yo no digo que no Que no evidencies lo que sucede Yo digo es que no te quedes Preocupándote por lo que no puedes manejar Entonces tú no puedes Hacer nada con que el cliente sea indeciso Lo que sí tú puedes controlar Es tu influencia Mejorar tu argumentación Para que el cliente tome la decisión Que la empresa te pide informes Pues que vas a pelear con eso Más bien Fortalece la forma de ser más ágil El tráfico está alto Pues no puedes pelear con eso ¿Cómo eliges tu capacidad Para calmarte y cantar? ¿Listo? En la medida en que Tus palabras y tus pensamientos Sean Que agrandan la preocupación Tú eres una persona Reactiva Dependiente Que no se está liderando a sí misma En la medida que tus palabras Y tus pensamientos Entren en la onda De yo qué puedo hacer Para cambiar esa situación Que no me está gustando Tú empiezas a salir de la dependencia Al liderazgo personal ¿Listo? Si piensas que el problema Está allá afuera Ese es tu más grande problema Apúntelo por ahí Si algún día se quiere hacer un tatuaje Es el momento de que pienses Si esta frase Cabría en la parte Donde te lo quieres hacer Por favor equipo Confírmeme en el chat Ahí si vamos bien Si esto tiene sentido Con un sí, 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 sí Si estoy siendo claro En la forma en que estoy Llevando este espacio formativo Me encanta por favor Que me hagas la retroalimentación En este momento Si el mensaje está quedando Mi querida Valeria Por favor Confírmeme allá Cómo está el tema funcionando Por favor Gracias, gracias, gracias Si piensas que el problema Está allá afuera Ese es tu más grande problema ¿Listo? Cada vez que tú te Y es un proceso de autoconciencia Escucharse uno mismo ¿A quién yo estoy responsabilizando? Cada vez que usted Está responsabilizando a otro Créeme que estás perdiendo el poder De cambiar la situación Que estás viviendo Ya ves Voy a repetirlo Que estés culpando a otro No quiero decir Que no haya situaciones En las que En las que La gente haga cosas malas No Pero ¿Cuál es tu elección? Hace poco Estaba dando una clase de emprendimiento Estaba dirigiendo a unos emprendedores Y una señora me levanta la mano Y me dice Manuel es que yo nunca he emprendido Y yo le dije ¿Por qué? Porque cada que yo llevaba una idea Se la contaba a mi esposo Y mi esposo me mataba la idea Me decía que yo no era buena para eso Y entonces yo le dije ¿Y tú te quedaste así con eso? Sí, porque es que él tiene la razón O porque es que yo no me siento apoyada No recuerdo cuál fue la frase Finalmente que me dijo Yo entendí que ella era una persona Reactiva ¿Listo? Aquí me dicen Que cambia de esposo Que cambia de esposo Puede ser otra opción ¿Listo? Bueno, voy a hacer esta pregunta Por favor Y Valeria me confirma Que dice la gente Esta señora debería Cambiar de esposo O venir a mi clase Para aprender de proactividad Por favor Confírmeme en el chat Esta señora ¿Qué debería hacer? ¿Cambiar de esposo? ¿Sería más fácil? ¿O venir a una charla de estas Y aprender de los círculos? Por favor A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué me dicen? Ok 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 Tiene que cambiar de esposo Perfecto Perfecto Muy bien Ok Ah no Hay unos que dicen que la charla La charla le va a ayudar más Muy bien Súper Súper Bien Entonces El punto es Mira aquí ya para ir cerrando El espacio formativo Espero les esté gustando Y que estos conceptos Los trabajen en su casa Con mucho gusto Por medio del equipo de CIESA Con Valeria Con Carlos Les vamos a compartir las memorias Oye hija Hijo Es por Mira que vi este tema Me gustó Si quieren ahondar más Hay mucho material alrededor de esto Con mucho gusto Se los puedo compartir Y Y Y Y Y Y Y seamos duplicadores ¿Vale? Seamos duplicadores de lo que de pronto Consideramos que nos hace sentido Esa es como la La invitación Entonces ¿Cómo yo puedo influenciar la situación que estoy viviendo? Claramente Hay un tema Y es que Debemos entender cómo ampliar este círculo de influencia Y desde la programación Desde la programación de cómo hablamos De la neurolingüística Para ser más exactos Bueno No me voy a meter en ese cuento por ahora Si no Esto es Ser conscientes de que debemos cambiar algo Los tener Por los ser ¿Listo? Es decir Cada vez que tú digas Y te escuches a ti mismo Que necesitas Tener algo Estás Llevando tus pensamientos Y tus energías A la preocupación Y es mirar Que en un ejercicio de elección ¿Se acuerdan? Yo les dije Entre estímulo y respuesta Está la capacidad de elegir Que la hemos perdido Pero que la podemos empezar a recuperar Con este tipo de ejercicios Cada vez que tú estés Entre un estímulo y una respuesta ¿Yo qué elijo? Entonces yo elijo ser Voy a darles algunos ejemplos acá Cuando mi vocabulario y mi pensamiento Están llenos de tener Entonces soy de las personas que dicen Me sentiré contento Cuando tenga casa propia Eso va al círculo de la preocupación Porque no depende En este momento de mí O sea Cuando yo es que Es que necesito tener algo ¿Cierto? Para que pase esto Yo no lo puedo controlar Es que si tuviera una esposa más paciente Nuevamente El verbo tener ¿Listo? Me está llevando Al círculo de la preocupación Porque estoy poniendo cosas Que no puedo controlar No lo puedo controlar Es que si ya tuviera mi título universitario Es que si yo tuviera un jefe más bacano Es que si yo tuviera un mejor precio Es que si yo tuviera una cartera de clientes más amigable Es que si yo tuviera unos compañeros de trabajo Que me comprendieran Es que si yo tuviera unos papás Que me hubieran dado una herencia Es que si yo tuviera unos papás Que me hubieran dado educación financiera Es que si yo tuviera un esposo Que me ayudara en mi emprendimiento ¿Cierto? Es que si yo tuviera Cada vez Y no estoy hablando del aspecto económico Es que si yo tuviera el gimnasio a la vuelta de la casa ¿Cierto? Es que si yo tuviera un carro para movilizarme Cada vez que tú pongas el verbo tener Es algo que te está limitando a actuar ¿Listo? Entonces la mente no actúa ¿Por qué? Porque te estás diciendo a ti mismo Hasta que eso yo no lo tenga No puedo hacer esto Y como eso no lo tienes No aparece La mente es muy inteligente No lo haces Entonces Es que ojalá yo tuviera la vacuna Para el COVID Y dársela a mis clientes Y que pudiéramos volver a las clases presenciales Ojalá yo tuviera La capacidad Ojalá yo tuviera una hija O un hijo Que no me pusiera tanto problema Estoy poniendo ejemplos Donde normalmente los seres humanos nos situamos En que ojalá esa persona O esa situación Sea la que tiene que cambiar Pero eso en la vida real Eso no funciona así Pero la gente se pega Y llevan 40, 50, 60 años Haciendo exactamente lo mismo La invitación es a que lo cambies por el ser Yo puedo ser más paciente Yo puedo ser más comprensivo Incluso puedo ser El que eduque a mi esposa Para ese cambio Yo no tengo el título universitario En este momento Pero yo puedo ser Pilosito Y puedo leer libros Ser autodidacta Y demás Mientras se me da la posibilidad De ir a una universidad Si es lo que finalmente deseas Pues yo no 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 Pues no 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 quisiera un jefe de diferentes Yo como puedo ser más Más O puedo ser más visible O puedo construir una influencia hacia él Para que de pronto Tengamos una mejor relación Y cuando ese vocabulario empieza a aparecer Tu cerebro empieza a idear Y empiezas a elegir cosas Que te permiten a ti crecer Entonces yo puedo ser más estudioso De las tecnologías de la información Para mirar cómo hago el aprendizaje divertido A través de un GoToWebinar Y entonces en Google Hagamos un QR ¿Listo? O hagamos esto por acá O utilicemos el chat ¿Cierto? Perfecto Y ya en otras plataformas Que tenemos mayor interacción ¡Guau! Ahí ponemos otra serie de juegos Y otra serie de actividades Pero fue un proceso De haber aceptado el desafío De haber asumido Que si yo fracasaba Era responsabilidad mía No de la pandemia Era que si yo no vendía Era responsabilidad mía No de la pandemia Y hasta que esa conversación No la tuve conmigo mismo No di el paso tremendo Que estamos dando en estos momentos Equipo Hasta aquí Antes de irnos al ejercicio final Por favor Confírmeme Vale ¿Cómo vamos? ¿Si vamos bien? ¿Si esto está teniendo sentido? ¿Si esto para ustedes está teniendo sentido? Por favor Confírmeme Dímelo ahí en el chat Por favor Por favor Mi querida Vale Vamos a ir viendo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Vale? Vamos a ver ¿Qué me dice Vale? Vamos a ver Y aquí les voy a compartir Lo que vamos a hacer Ya para ir cerrando el ejercicio ¿Listo? Ok Mi querida Vale No está ahí Mi querida Vale Círculo de la influencia A ver Muy bien Muy bien Listo Ahora Los voy a llevar Con el último QR A este tablero colaborativo En este tablero colaborativo Están viendo Un más En la página Venga Yo voy a compartir más bien pantalla Para que se vea mi mouse Creo que así Así nos va a quedar mejor Aquí deben estar viendo mi pantalla Entonces Aquí Te permite un O tú le puedes dar doble clic A cualquier parte ¿Listo? Le das doble clic Y él te abre esta pestaña Asunto Vas a ponerme tu nombre En este caso Manuel Castrillón ¿Listo? Aquí puedes ponerme una foto Aquí en la cámara Él te tomó una cámara de una Permitir Tres Dos Le das guardar Como para que nos quede La foto del equipo Y la vaina Pero aquí Y aquí abajito Y aquí abajito Vas a ponerme ¿Qué cambiarías? O sea En tu vida ¿Qué cambiarías? Los tener Por los ser ¿Listo? Es decir Eh Yo No necesito La vacuna La vacuna Eh Yo no necesito La vacuna Ah no Vamos a poner así Los tener Oye Oye En ese momento Yo necesito Que llegue la vacuna La vacuna Para poder Dar Clases presenciales Ese era Ese era mi tener Si Yo necesito O que Decir Que Así Ahora bien Eso Yo lo cambié Por Yo Debo ser El mejor El mejor En diseñar Experiencias De aprendizaje En la virtualidad Y para ello Voy a invertir Tiempo Dinero Y capacidades Para lograrlo Esto fue lo que yo puse En mi nota En su momento Le estoy hablando Hace más o menos Dos años larguitos Y le vamos a publicar Si Lo que te voy a invitar Es a que hagas lo mismo Hoy por hoy ¿Qué te gustaría cambiar? Yo no necesito Eh Yo no necesito Tener tal cosa Yo lo que necesito ser Es esto Yo no necesito tener Compañeros de trabajo Que me saluden todos los días Yo necesito ser El que los saluda Por decir cualquier cosa Simplemente a ver Cómo nos va Con la actividad Y para esto Vamos a hacerlo De la siguiente manera Equipo Por favor Construye una frase Donde cambies El tener por el ser Ahí Si tú le das Al código QR Él te va a llevar Directamente A Al tablet Al tablero colaborativo Y con eso Estamos viendo A ver quiénes Lo logran hacer Vale ¿Me confirma Si están viendo el QR Por favor? Al chat Gracias Ahí puse el QR Creo que todos Lo deben estar viendo Perfecto Y Ok A ver A ver A ver Vamos con el QR Y recuerde Y recuerde Si quieres la foto Puede ser Ahí mismo Desde el celular La encuentras Y regálate tú Un espacio Para elegir algo diferente Yo no necesito tal cosa O yo quiero ser tal cosa Yo debo ser más Más paciente Yo debo ser más estudiosa Yo debo ser más disciplinado Yo debo ser más influenciador Yo debo ser un mejor argumentador ¿Listo? Yo no necesito tener la competencia más mala ni más cara para poder vender Yo necesito ser un mejor negociador Por decirlo Vamos a ir llevando el ejercicio Tenemos cinco minutos Tres minuticos para la actividad Te invito a Si te queda fácil la foto Si no No hay problema Déjanos tu nombre El post Y vamos Vamos haciéndolo entre todos ¿Vale? Construye una frase Donde decidiste Elegiste Cambiar el El tener El que necesitas Tener algo Por convertirte tú en algo Ok No tengo No tengo pistas Para montar biciclos Ok Yo puedo ser O puedo ser Una tremenda biciclos Entrenando en Las condiciones que están en este momento Me animo a eso Vamos a cambiar Esos tenérbos O sea No tengo No tengo la capacidad de ver Porque he perdido La visual Mis ojos ¿Cierto? Mi visión Yo puedo ser una persona Que igual se moviliza ¿Cierto? Y que encuentra formas De impactar a las personas Impactar al mundo Y demás ¿Listo? El ejercicio Lo que busca equipo Es que Nos convenzamos Que lo primero que debe pasar En nuestras vidas Es tener Es tener Un crecimiento personal ¿Listo? Un crecimiento personal Un crecimiento De un liderazgo personal De un liderazgo Asociado A lo que tú haces Con tus pensamientos Y que el liderazgo Y que el liderazgo Empieza por uno mismo Y que uno no puede No puede liderar a alguien Si primero no se ha liderado A sí mismo Entonces piensen En el liderazgo No hacia afuera Sino hacia adentro Es mi invitación La madurez La madurez del liderazgo Va a iniciar Cuando tú seas una persona Que es proactiva Que sus pensamientos Y su vocabulario Caen al círculo De la influencia Que es el círculo Donde tú sí puedes hacer cosas Y que es una elección Porque por defecto Él te va a llevar Al círculo De la preocupación Y te hace sentir bien Que es lo más peligroso Porque cuando uno no puede Está alguien ahí al lado Que le dice Ah, sí, es que está lloviendo No, no, no Ah, no, es que tu jefe Es una porquería No, 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 no Ah, no, es que tus amigos No, eso no pasa nada Es que esa competencia Es muy agresiva Antes que usted trabaja allá Y esto alimenta Tu círculo de preocupación Por eso siempre digo Siempre digo equipo Y es Pídale consejos No a sus mejores amigos Pídale consejos Al que tiene los resultados Que usted quiere llegar A tener en la vida Y eso lo cambia todo Si usted le está yendo mal En ventas Pregúntele Que le está yendo bien A ver el que le dice Él le da otra mirada Y lo va a meter En el círculo De la influencia Si usted tiene problemas En su matrimonio No le pregunte A su mejor amigo Que tiene cuatro divorcios Y seis demandas De alimentos Porque él le va a llenar El círculo De la preocupación Él le va a decir Que ella es mala Que el matrimonio es malo Pregúntele a que lleva Diez, quince años Y usted lo ve bien casadito Y demás A ver qué le dice Y él lo va a llevar Al círculo de la Influencia Los resultados Que tú tienes Son las decisiones Que tú has tomado Punto Si tú quieres Si tú quieres tener Resultados diferentes Elige decisiones diferentes Equipo Muchas gracias Espero que les haya gustado Esta charla Espero que les haya gustado Este webinar Era un poco La invitación Que teníamos Para el día de hoy De verdad Cieza Muchas gracias nuevamente Por la invitación Realmente me siento Me siento No sé Agradecido Con todo lo que hemos venido haciendo Son una familia espectacular Realmente Si se lo digo así Y bueno Ahí equipo Muchas gracias Gracias